...verle jugar en compañía de Unanue. Unanue también ha jugado en Villava, pero no jugaron juntos. Arreche atrás. Delante. Martín Alustiz. Martín Alustiz, Arreche de azul. Por la postura de moverse. Unanue de Loki, que entonces jugaban, fíjate, hasta dónde le ha tirado de Loki. Ahí le deja otra vez. Otra vez. Al mismo sitio. Tiene hasta el 12, fíjate. El señor está ahí. Hasta el 12. Y otra vez. Hasta que se vaya el señor. Pero el señor no se va. Mira, le pasa mal. Le pasa mal, señor. Madre mía. Y Arreche dice, el menos mal que no le he soltado, porque si no le rompo las costillas. ¿Qué dieron? ¿Tanto o vuelta? ¿Tanto o vuelta? Eso también. Qué garrote le ha soltado ahí con qué ganas. Hubo discusión terrible. El juez quería dar vuelta. Es que Arreche estaba preparado, ¿eh? Y creo que al final dieron...